Luto en la televisión, falleció la actriz Graciela Orozco de lo que callamos las mujeres a los 86 años. La actriz mexicana Graciela Orozco, quien trabajó en teatro, cine, radio y televisión, falleció a los 86 años, informó la Asociación Nacional de Actores. Graciela Orozco fue parte de televisoras como Canal 11, TV Azteca y Televisa. Para esta última trabajó más de 25 años como jefa de reparto, directora de diálogos y directora de escena, así como también se unió a cadenas como Argos, Telemundo y HBO. Hasta el momento se desconocen las causas del deceso. La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Graciela Orozco, miembro de nuestro sindicato. Descanse en paz, dice el comunicado. En televisión formó parte de exitosas telenovelas y series como Tres Caras de Mujer, Mi Hermana la Nena, El Combate, La Chácala, Al Norte del Corazón, Ellas Inocentes o Culpables, Los Sánchez, Capadocia, Señorita Pólpora, Señor Acero, Yankee, entre otras. Es recortada por su participación en películas como El Don de Dios, Club Eutanasia, La Cebra y Besos de Azúcar, solo por mencionar algunas. En redes sociales, algunos usuarios utilizaron sus perfiles para despedirse de la actriz, que en paz descanse, la abuelita de lo que callamos las mujeres, en paz descanse, excelente actriz, en paz descanse y otro gran actor que se adelantó, que descanse en el camino, fueron algunos de los comentarios que realizaron. Triste perdida para el mundo de la televisión.